¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, soy Mayor ZT y os traigo el 0 de Empires Ascendant. Este juego de estilo Age of Empires que es totalmente gratuito, es un juego libre, desarrollado por un equipo que no tiene ánimo de lucro, y que sin embargo es una putísima pasada. Hace nada salió nueva versión y esta es mi primera partida online. Y encima apunta maneras para ser una partida mega épica porque estamos encima en un 3 vs 3. Me he cogido Iberos y aparentemente lo único que sabemos del oponente es que tiene una facción de romanos, entonces ya veremos a ver qué es lo que nos ha tocado para enfrentarnos y vamos a empezar a trabajar en la madera y en todo. Es mi primera vez testeando el online, el multijugador de este juego, y es en un 3 vs 3, todo jugadores humanos. Yo me he cogido a los Iberos no ya porque sea español, sino porque hay una serie de cosas que me gustan mucho de esta facción. Empezando fácilmente por el hecho de que tienen muy buena infantería, muy buenos jabalineros, entonces están francamente genial. Voy a intentar construir unas primeras casas. Vamos, vamos, vamos. Corred y sensatos. Entonces, ahí lo tenéis. Somos romanos, Iberos y Persas contra romanos, Romanos y Persas. Así que ahí está la cosa. Principalmente Iberos contra Romanos es lo que se va a notar más en diferencia, porque realmente los Persas y los Romanos se repiten. Entonces, mi facción es totalmente ofensiva, pero fallo un poco en lo que son armas de asedio. O sea, sobre todo tiene muy buena infantería. Pero bueno, los romanos tienen bueno de todo, macho. A ver cómo nos enfrentamos a eso. Si no es con jabalinas... No lo vería posible. En cuanto pueda voy a empezar a meter granjas, pero vamos. Aquí cercanas a mi centro urbano. Meted un buen pedazo de like y suscribíos si no lo estabais. Este es vuestro canal de estrategia en español y dentro de la temática, el más grande. Mayor ZP Gaming es un canal de variedad en videojuegos, pero nos centramos mucho, la mayor parte del tiempo, en temáticas históricas, estrategia y juegos guapos de este estilo. Que normalmente, bueno, pues dentro de YouTube tienden a estar un poco marginados. Y encima, este proyecto siendo totalmente fan, bueno, fan, quiero decir, gratuito, sin ánimo de lucro, porque fan no es. Pues... La verdad es que me dan ganas de promocionarlo muchísimo, porque se lo merece. Hay gente que ha llegado a decir que si me pagan y no sé qué por este juego... No, que me van a pagar. Este juego, de hecho, se financia por medio de donaciones. Así que, de hecho, podéis donar, os dejaré el linkazo en la descripción y demás, allá donde os podéis bajar el juego y todo el rollo. Y bueno, los íberos tienen la opción de meter monumentos, que luego les hace a cada unidad, pues, pelear mejor, ¿no? Luego también tenemos los templos, pero es que los templos, bueno, producen bufos para todas las facciones, ¿no? Y la gracia de este juego, en gran medida, es que tú puedas, como podréis ver en esta partida, crecer en influencia y dominar con tu área a otros jugadores. Así que ya veremos a ver qué tal se nos da. Necesitamos más alimento y más de todo. Vamos a tirar de las granjas. Vamos a intentar, sobre todo, crecer hacia el interior de momento. Y tenemos aquí metal. He de pedir la roca, tío. ¿Dónde coño está la roca? O sea, estoy flipando. ¿Dónde está la roca? Vamos a aflorar. ¡Ah, no coño, está aquí! Estaba detrás del muro, LOL. Bueno, en teoría los íberos tienen una ventaja inicial y es que empiezan con muros alrededor. Pero no sé si dependiendo del modo de juego los demás también podrían empezar. Al menos esto era así antes. Ya veremos dentro de un momento. Luego veréis que las mujeres tienen un área de efecto. Esto os recuerdo que es porque hace que los hombres alrededor trabajen todavía más eficazmente. Entonces, de hecho, la clave está en mezclar hombres y mujeres para que trabajen mejor en estos diferentes recursos. Vamos a explorar. Estos deben de ser nuestros aliados. Bien. Muy bien. Y efectivamente, no tienen muro. Entonces, los íberos inicialmente son más defensivos. Ya tienen muro construido y demás. Pero tienen, como os comento, la parte negativa de que no merecen tanto la pena para el asedio. Pero bueno, en una partida de 3 vs 3 deberíamos de pensar que lo que van a hacer es aportar la infantería, aportar las jabalinas. También tienen muy buena caballería. O sea, realmente son fuertes en todo. Son fuertes en infantería, fuertes en proyectil, fuertes en caballería. Pero bueno, algún punto débil tenían que tener. O sea, vosotros fijaos que también es una buena facción, digamos, en el aspecto defensivo y todo el rollo. Y entonces, bueno, por lo menos que no tenga un asedio así interesante. A ver, tiene herramientas de asedio. O sea, creo que tiene ariete y cosas así, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar más jabalinas. Y vamos a ponernos a currar en la piedra. Necesito la piedra para luego empezar a sacar cuarteles y cosas así. Y bueno, las mujeres valen 50 de alimento y los hombres, que cumplen dos funciones, la de luchar y la de pillar recursos, necesitan madera aparte de alimento. Y para mí lo importante en el 0 AD es intentar construir bien una primera línea de infantería. De lanceros, si puede ser, o de espadachines. Porque los piqueros necesitan muchas unidades para ser efectivos. Y luego ya detrás meter jabalinas. Los arqueros pueden estar bien porque tienen más distancia, pero las jabalinas, por lo menos en versiones anteriores, ya veremos aquí, son lo mejor. Porque pueden, a lo mejor, necesitar acercarse, pero una vez se han acercado, meter unas hostias, macho. ¡Qué joder! Muy bien. Luego encima la música. Los gráficos de este juego son sencillamente bellos. Los gráficos pueden recordar un poco a los de Leech of Empires 3, pero aparte de que encima ha habido reworks y tal, pues eso, en general se nota que son mejores. Fijaos aquí las mujeres. Eso sí, les han puesto un buen pechamen, ¿eh? De tasas históricas. Vale. Por aquí. Ya pillando roca. Vamos a investigar el tema de las cestas, para pillar más recursos. Y aquí tenemos al persa aliado. O sea, de hecho nos ha tocado en muy buena posición. O sea, tenemos nuestros muros por ser íberos. Estamos encima, más lejos de los enemigos que los otros. Así que vamos a poder crecer, debo de pensar, con bastante comodidad. Ya veremos igualmente. Que por si acaso, como os comento, me voy a centrar en sacar bastante jabalina y demás. Luego, todo esto, un dato importante. Podéis sacar grupos de... De unidades y se crean más rápido. Pero bueno, ahora tenemos poco alimento. Y vamos a crear aldeanos de uno en uno. Aparte de que así se suman cuanto antes al trabajo. Y nos sale más rentable al comienzo. Hacerlo así, yo creo. Entonces, los persas, si no mal recuerdo, tenían edificios más fuertes. Corregidme si me equivoco. Los que estéis jugando este buen juego después de que lo hayáis subido aquí al canal. Y... Creo que tenía algún bonus al comercio. Vale. Por cierto. Ya va a ser necesario sacar... Nuevas casas. Y la roca, bueno, la vamos pillando, la vamos pillando bien. A todo esto, debéis de saber que la caballería vale también para cazar. Y de hecho mola un montón porque le han metido animación de que el tío se baja para recoger el alimento y tal. Pero aquí no veo caza, así que... Como no está escondida. O sea, que se puede liar. En esta partida tiene que ser tremenda. A mí me gustaría acabar con los enemigos en Erguil. Porque es que si no... No sé a cuánto podríamos llegar. Además, debo de deciros también una cosa. Y es que, originalmente, yo no jugaba partidas más que de 1 vs 1 en 0 AD. Porque cuando se juntaban muchas unidades, ¿cómo que se lagueaba? Eso... Creo que era por el eye-passing. Entonces no sé si es que lo han arreglado en general. O... Si es que sencillamente multijugador no sucede. Así que de cualquier forma, lo veremos. Lo testearemos. Igualmente os recuerdo. Este juego ahora mismo está en alfa. Lo que pasa es que lleva muchas versiones y, bueno, es un juego perfectamente jugable. No es el típico juego que dice, guau, le falta mucho. Que va, es un juego perfectamente completo. Solo que le siguen metiendo cosas y mejorando cosas. Son muy humildes en ese aspecto. Lo siguen llamando alfa, pero... Para mí esto es beta y juego sacado ya. O sea... Lo dicho, tiene multijugador, tiene lobby, tiene... Yo que sé. Tiene formaciones de las unidades, tiene estropecientas facciones. Todas ellas radicalmente distintas. La diferencia entre este juego y Age of Empires 1 o 2 es que cada facción se siente como algo distinto. Básicamente un poco como en el Age of Empires 3, pero todavía quizás más acusado. Bueno, porque no hay culturas que compartan edificios prácticamente. No sé si los riegos alguno. Está sencillamente genial. Vale, pues voy a crear 5 aldeanas más. Y después ya... Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Me convendría un poquito de... De madera igualmente. Voy a sacar a varios hombres del tema de la piedra, que estoy pillando demasiada. Y por aquí. Vale. Entonces... Anda, si tengo una cinta albago por ahí. Digo, voy a utilizar las hotkeys, a ver. Sí, sí, el jinete. Ahí está, ¿sabes? Vale, estupendo. Entonces, por aquí, señoras. Trabajen. Nuevo campo de cultivo. Y aquí son ilimitados en cuestión de recursos. Pero ocupan bastante espacio. Y se pueden llegar a trabajar con hasta 5 personas. Vale, pues aquí vamos a pillar hombres. Lo malo de los hombres es que cuando los envías a la guerra y te... Bueno, te fallan y se mueren. Pues te joden la economía. Porque la especialización es que las mujeres sacan alimento más rápido. Y los hombres sacan más rápido madera, roca y oro. Vale, bueno, metales que diga. Puede sonar sexista, pero lo que hacen no es, digamos, presentar ideales sexistas, sino representar una sociedad antigua que, no sé si decir más allá de que fuera sexista, que sencillamente tenía labores especializadas. Entonces, mientras que el hombre iba al frente y a lo mejor hacía las labores de mayor carga, la mujer se ocupaba de la casa y de los campos muchas veces. Entonces, vamos a ver. Vamos a meternos en la buena madera. Es curioso el sistema, es más complicado, lo dicho. Tienes como dos tipos de trabajadores cualificados para diferentes tareas y luego encima la mujer potencia al hombre. O sea, de hecho, ahora mismo podría, yo que sé, mezclar un poco hombres y mujeres y tal. Pero no quiero hacerlo, porque luego cuando te atacan es muy lioso, porque tienes que sacar hombres individuales de los grupos de mujeres y prefiero tenerlos en tareas distintas para que se puedan emplear bien. De hecho, aquí tengo una mujer colada en la madera y la voy a meter a trabajar por aquí. Vale, ahí vamos. Voy a hacer una cosa, voy a dejar un explorador en la ciudad del aliado para ver cómo crece. A ver si vamos bien o no. Vale, pues dentro de poco lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente fase de ciudad. Y también, mientras tanto, vamos a plantar un cuartel para poder seguir sacando trompas. U hombres. Porque mientras estamos investigando la segunda fase de ciudad, se detiene el trabajo en el centro urbano. Así que... Eso vamos a tenerlo en cuenta. A ver. Pues de momento... Hombre, vamos creo que un poco a la par. Pero no sé por qué me gusta más mi ciudad. Quizás sea por los muros estos iniciales que tengo. Vamos a seguir investigando. Madre mía, la vida para construir el barracón. Eso que tengo a varios, ¿eh? No, pero él ya está en la fase 2. O sea, él está realmente más avanzado en cuestión de tecnología, por lo menos. Estoy viendo, eso sí, el mapa es muy planito. Esto va a dar para batallas campales enormes. Bien, pues ahí estamos. Hemos llegado a esa siguiente fase. Y vamos a sacar más jabalinas. Luego, lo bueno de que los hombres puedan trabajar y no sean solo soldados, salvo las unidades de élite que esas no trabajan. Son vagos. Es que puedes llevarlos al frente, puedes establecer colonias y mientras no quieras estar batallando, pueden estar trabajando. Eso es algo totalmente único de este juego. Los templos, en lugar de protegerlos, los vamos a poner al frente. Son puntos, a mi entender, de avanzadilla. Porque hacen que luchen mejor tus tropas. Puedes curarte ahí de más. Vale, el romano parece muy organizado. Ahí con las casitas le quedan genial. Bueno, pues con toda la roca que he pillado. Ahora voy a poder trabajar muy bien. Igualmente, si os fijáis, voy a quitar aquí esta orden. Voy a sacar un montonazo de mujeres. Bueno, un montonazo no, porque no tengo la población. Voy a sacar de 5 en 5 y las voy a ir dejando en la retaguardia. Aunque las mujeres estén especializadas en el alimento, como resultan más baratas, pues siempre es una buena salida. Es decir, voy a pillar de estas y fuera. Entonces, lo que me falta son casas. Vamos, vamos, vamos. Velocidad. O sea, puedo dejar a mujeres en la retaguardia trabajando en incluso todos los recursos que los hombres los concentran de frente por si me atacan. Pero no sé, veo que se están centrando mucho en la piedra mismo. O sea, yo me noto como un poco más, no sé. Me veo mejor. A lo mejor son solo los muros, ¿eh? Son los muros de los íberos que imponen mucho, ¿no? Vale, pues pedazo de templo que me he metido yo aquí. Venga, vaos. Vamos a construir torres y a todo, porque tengo un montón de piedra. De hecho, vamos a hacer esto, sí. Vamos a currar por esta zona. Vamos a sacar un almacén para pillar este metal. Para que los hombres trabajen fuera. Y si sometemos alguna unidad de lanceros. Aunque las jabalinas ya deberían de acabar fácilmente con la caballería. O sea, el combo de espagachines con jabalinas no falla. Es sencillamente perfecto. Bueno, pero a la madera no, cabrones. Que no es lo que quería que hicierais. En fin. En todo caso, lo que sí voy a poner es una guerrería. Y a todos los hombres los voy a sacar de ahí. Ya os digo, no... No quiero emplear a los hombres en el interior. Quiero tenerlos fuera, por si me atacan. Que claramente se puedan poner a hacer lo que deben hacer. Luego, desde aquí también. Hombre. La madera ahora mismo no me va a venir mal, la verdad. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Tengo casas todavía por construirse. Tengo una guerrería de camino. Y voy a intentar plantar otra zona de cultivos en la que solo trabajen hombres. Entonces, va a haber mujeres en el interior. Pero hombres en el exterior también pillando alimento, a lo mejor. Realmente el alimento no es una prioridad ahora mismo. En fin, lo bueno es que tengo un grupo de 10 mujeres de camino que van a llegar y van a trabajar en la madera. Directamente desde el interior de la base. Bueno, pues aquí mismo. Cinco tíos fuera. Aquí tenemos casi otros cinco. Pero vamos a enviar al metal. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser priorizar las casas, porque necesito más mujeres. Vale, bien. Y así, rastro. Y ya desde aquí, más jabalinas. Y ahí lo llevamos. Herrería. Vamos, equipo de constructores. Y así, rastro. Marcado, ¿por qué no? No, me están intentando espiar. Ese cabrón ahí. Bueno, este de aquí no sale. Ahí está. Tenía yo muchos hombres ahí, joder. No me la vas a dar ahí con queso. Dejadme los recursos, por favor. Vamos, ahí está. Como estamos en multijugador, bueno, pues veis que de vez en cuando pega algún empujoncito, algún lagacito. Pero se juega bien. O sea, en el Age of Empires 2 HD Edition hay momentos, macho, en los que se vuelve injugable porque hay problemas de sincronización y se va a la mierda. Aquí, por lo menos, estamos en un 3 para 3, cero problemas en un inicio. O sea, muy contento. Vamos a plantar, eso sí, más cuarteles porque me da a mí que en algún momento podrían ser necesarios. Y voy a seguir pillando más mujeres. Como todo esto, necesito aún más casas. Vale, cartografía. Va a ser importante eso. Estamos a 100 de población, ¿eh? Ojo. Y de momento me da que ni nos hemos tocado, ¿eh? Pero es que nos renta porque si tú te pillas todos tus soldados, vas al enemigo, el enemigo defensivamente te revienta y te quedas encima sin tu grupo de trabajo, pues... Y veo que se están pasando alimento. Espérate, a ver. No estén ya combatiendo. Y yo no me estén ni enterando. A ver, mercado. Ahí está, lo vemos, lo vemos. ¡Ahí va, chaval! ¡El puto romano! Claro, no estaba teniendo una ciudad muy tocha porque se estaba metiendo a colonizar el medio del mapa. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Pues, coño, la partida la tenemos, yo creo, bastante bien. A ver, el morado. ¡Ah! O sea, yo estoy haciendo la estrategia boom y él está invadiendo. O sea, realmente yo tengo creo que la ciudad más grande. Sí, 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 estoy por encima del persa y estoy por encima de su base. Pero él lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy, muy bien. Vale, tremendo. Tremendo. Pues nada, yo sigo con mi plan. O sea, ya tenemos un pie puesto en la base enemiga casi. Vale, pues estupendo. Vamos a plantar aquí. Es que realmente tampoco me hace falta tanto alimento, pero bueno. Estoy todo loco con el tema del alimento. Voy a hacer una cosa. De hecho, lo voy a comerciar. Bueno, voy a quitarme alimento y me voy a meter metal. Un poco. Vale. Y roca. Hay mucho alimento en el mercado, macho. Pero bueno. Como me es baratito. Vale, vamos a dejarlo así. Y iremos pillando más roca todavía. Vamos a descubrir el carro de mano. Que va a ser elemental para trabajar mejor. Espérate, porque están metiendo hasta un muelle. Este romano se ha cebado mucho, ¿eh? Los carros del persa. Qué bueno. Si, el persa se ha metido con infantería. Digo, con infantería, con caballería. Muy bien. Vale. Pues lo mismo les invado yo. En cuanto tenga suficiente material, pero... Vamos a ver qué podemos hacer. Con la piedra y el metal. Quiero llegar a la fase de ciudad. Vamos a mejorar toda la producción. Mis armas también. Voy a darle caña a toda la tecnología. Ahí está. Aunque me gaste todo el metal otra vez. Pero bueno. Es por el bien de mi facción. Me pregunto cómo estarán haciéndolo los otros. ¿Por qué estos han invadido el medio? ¡Hala, chaval! Parece una maravilla, tío. Ah, no. De hecho, es una maravilla. Que, si no mal recuerdo, expandía la población de la facción. Es que, claro, lo ves desde aquí y parece un mismo edificio. Pero no, son dos. ¡Qué guapo! Sí, señor. Pues ahí vamos con persas, romanos e íberos. Contra dos de romanos. Y una más de persas. Es que los persas para partidas en equipo están muy bien. Aquí tengo varios haciendo el vago, por cierto. Es que, viendo lo grande que es el mapa, en verdad, lo mismo voy a necesitar entrar por alguno de los lados. O sea, voy a tener que echarme para adelante, como este pavo también. Y lo dicho, os dejo el linkazo en la descripción para pillaros este juegazo totalmente gratis. Sin trampa ni cartón. No es ni siquiera free to play. No tiene tienda, no hay nada. Es directamente gratis. Vale, vamos a meterle más tecnología a todo. Espera un momento. A ver, sí. Para mí que se están preparando para hacer un primer ataque. ¿Y así? ¿Y así? A ver, es que me falta metal, eh. De hecho, estoy por plantarme aquí. Solo para pillar metal. No sé. Vale. Sí, el romano está intentando cercar culturalmente al otro. La verdad que se está comportando como un romano de libro, eh. O sea, mira que tengo la ciudad más tocha de todas, pero me siento como que no estoy haciendo nada en este momento porque están todos allí. Y yo estoy muy lejos, tío. O sea, comparativamente, pues sí. Mi ciudad es mucho más tocha. Pero me están cercando, de verdad, muy bien al contrario. Es que ni se les ve. Nos están llamando la atención. Vale, venga. Un poquito de roca la pasamos. Al metal. Venga, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos a esa fase de ciudad. Ahí. Vámonos. Y todavía podría sacar muchísimo más. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el alimento, o sea, por completo. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a plantar una movida enorme de casas. Para darnos población y vamos a empezar a sacar, pero muchas unidades. Mi roca no me sobra. Vamos a seguir con... Con las jabalinas. Vale, aquí están peleando ya. Contra los persas. Vale, va a haber para rato, va a haber para rato. Pero vamos, si queremos jugar eficazmente, porque el mapa se me está haciendo todavía más grande cuanto más lo miro. Vamos a tener que meternos adelante. De hecho, a ver, ¿cuánto me cuesta un nuevo centro cívico? Madre mía, 500 de madera, 500 de piedra y 500 de metal. Pero dentro de poco tener en la fase de ciudad puede pillar mejor el metal y fuera. Pero lo importante es tener la población suficiente como para poder albergar a toda esta gente. Si no, no voy a poder pillar soldados ni aquí ni en el frente. Vale, van a chocar las fronteras. Están sacando muchos arqueros montados en carro. Y teniendo mucha infantería el otro, a lo mejor te hace bastante daño. Pero bueno, en cuanto lleguen mis jabalinas deberían de morir bastante fácil. Vale, entonces, fase de ciudad. Ahora sí, ahora sí que sí. Vamos a plantar aquí un par de almacenes para pillar rápidamente este recurso. Estará fácil. Vamos, vamos, vamos. Dadle vida. Ostras, que están sacando elefantes y sí que están llegando a por el centro cívico. Pero bueno, van pillando, van pillando. Vale, entonces, vosotros. Vamos, sois nuevos y vais a tirar ya para allá. Voy a plantar justo aquí y vamos a meter un nuevo centro urbano. De hecho, ahora porque todavía necesito más roca y tal, pero... Vamos a hacer una cosa, vamos a meter más peña aquí. Más mujeres directamente en la roca. Si esto me deja apuntar bien. Ahí. En cuanto acabe con todo esto... A ver, hombres. Aquí. Me voy a llevar a todos los hombres que tenga a la frontera. Están construyendo fortalezas. Aquí puedo dejar a mis mujeres y me llevo todo lo demás. Aquí es que estoy pillando muy buen metal, así que no me gustaría pirarme así de jajas. Pero ya veremos. O sea, pues sí que es perfectamente jugable, ¿eh? 3 vs. 3, el multijugador. Vale, estupendo. Pues se van a acercar mis colonos y ya desde aquí meteremos caña. Como las unidades básicas de esta facción, pues exigen, pues como en casi todas, alimento y madre. Tengo un montón de sonismo, gracias a lo que he estado haciendo en la retaguardia. ¡Qué pueblo más guapo, eh! ¡Madre mía! ¡Qué genial! Pues aquí metemos un centro urbano y fuera. Y les comemos espacio. Pero es curioso porque hemos visto que han llegado nuestras tropas a por uno de estos, pero faltan otros dos jugadores a los que de momento no hemos visto. Vale. Pues me quedo con esta zona. Voy a ver si hay alguna acción del vago. Sí, este. Pues que se venga. ¿Tú también? Pues vente. ¡Ah, es que se ha quedado pillado! Ah, no. Casi. Bueno, eh. Cuidado, ¿eh? Es que todavía hay... Hay peña por aquí. Tienen caballería. Están sacando mucha caballería a los otros. Vale. Pues espérate. Espérate que voy a necesitar que me compren tiempo para construir aquí. Eso sí, en cuanto lo haga... A sacar unidades de las buenas. Los buenos íberos. No, no, oye. Pues el tío, el perso lo está peleando. Sigue sacando unidades tochas. O sea, bastante, bastante tochas. Elefantes. Elefantes indios de guerra. Vale. Joder, pero la cantidad de carros que se hace saca el morado. O sea, es que es una brutalidad. Y ahora está sacando arietes persas. Que los lleva a través del bosque. Brutal. Vale. Pues tendría que ver si puedo construir, aparte de todo esto... Una fortaleza, pero me vale bastante roca. Que podría comprarla. Pero si soy paciente, a lo mejor no tendría que hacerlo. Bueno, voy a invertir un poco de metal. Porque metal lo estoy pillando muy rápido aquí. Tampoco necesito metal en el corto plazo. Aunque es bueno para unidades de élite y demás. Vale, muy bien. Vamos entonces con la fortaleza. Y ahora... Lo que voy a hacer va a ser... Entrenar un montón de peña toda de golpe. Fijaos. Voy a entrenar a 45 de golpe. O sea, en cuanto salgan... Que tardarán 2 minutos 45 segundos. ¡Pum! Saldrán todos de golpe. O sea, cuantos más querés juntos... Pues evidentemente más tardarán en... En salir. Pero más tiempo te ahorras en total. Entonces de repente sacar un ejército, básicamente... Puede ser muy vasto. Aquí llegan mismas aldeanos y soldados. Vale. Es apetito saber qué coño están haciendo por aquí. El amarillo. Y... Y el que no sé ni qué colores. Luego fijaos que aquí... Estamos conquistando incluso... Fortalezas y llamas. Es una mecánica del juego, por si no lo conocíais. En lugar de destruir o... O matar todo. Es que todavía me quedan 2 minutos para sacar los 45 jabalineros. Pero es que compensa, tío. Porque los íberos tienen muy buenas jabalinas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. A ver qué está pasando por aquí. ¡Hala, hala, hala, hala! Se ha metido el amarillo. Se ha metido el amarillo con... Caballería de élite. Hasta el fondo. Vale. ¡Hala, chaval! La fortaleza que se está montando este pavo, el romano. ¡Qué guapo! Joder. Parecía que iba a ser un paseo, pero nos lo vamos a tener que currar, ¿eh? Vale, 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 vale. Espérate. Vamos a poner 3 cuarteles. Y desde aquí vamos a sacar una barbaridad de tropas. Minuto 15. Para sacar a los jabalineros. A tope. Luego ya con el castillo metido, puedo sacar a Viriato para empezar. O sea, tener un héroe con nosotros. O un par de arietes, por ejemplo. Y luego ya sacar unidades... De élite. Ahí ya está. Infantería de la buena. Me falta madera, eso sí, ¿eh? Tendré que enviar... A nuevas mujeres a por esta zona. Ah, no, ¿qué coño? Si tengo aquí todavía a Peña trabajando. A los propios hombres, no hace falta que... Nada nuevo. Que metan a... Ya está. A los que estaban pillando metal, les meto a la madera y fuera. Vale. Entonces, ahora... Vamos a intentar crecer geométricamente. Porque tengo varios barracones y demás. Fijaos que al perder el centro urbano en la zona y demás, estos edificios se vuelven de la naturaleza. Y un monumento, ah. Para ver cómo entramos aquí. El romano está por la derecha. Este se mete por la izquierda. A ver si me llegan... El héroe ya está, ¿no? No. ¿Dónde se ha metido Viriato? ¿Le he enviado con el resto o qué? Tiene pinta. Vale. Pues vamos a sacar arietes para poder contra todo, básicamente. Vale. O sea, este aparentemente ya se ha rendido. Se ha pirado. Vamos a intentar... Bueno, iba a decir romper de frente la fortaleza. Tampoco hace falta. Voy a colarme por la izquierda. O sea, vamos con ariete. Muchísimas jabalinas. Con lo cual, si me encuentro infantería, si me encuentro caballería, si me encuentro... Lo que sea menos a... Armas de asedio, las revinto rápido. También llevo algo de infantería y colada. Por si acaso. Dice el verde. ¡Oh, no! Pues, pues sí. Pues sí, pues sí. Sí, pues aquí parece que quieren romperle por el medio, ¿eh? Vale. O sea, se ha hecho un castillo... O sea, fíjate que... Fijaos que yo me he hecho... Yo creo que la ciudad más tocha de todas. Sí, efectivamente. O sea, yo he metido estrategia de boom. Mientras que el azul se ha metido invade. Y el morado a hacer carros. Entonces, este ha pillado la zona. El otro ha aportado tropas muy importantes. Y yo con la economía que tengo, aparte de estar muy seguro atrás, he llegado tarde, pero ya estoy guardando la partida. Entonces... Podría crear muchísimas más tropas. De hecho, más allá de las que tengo. Pero voy a limitarme a matarlos a todos. Con mis jabalinas. Y ahí están las mujeres. Y los niños. Y los hombres. ¿Qué coño? Voy a matarlos a todos. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Hemos llegado, hemos llegado. Cuando se te cuaran unos íberos en la base, ponte a correr. Con jabalinas, tío. Con jabalinas. Os recuerdo que en el 0 AD, las unidades que no son de élite, cuanto más matan, más suben de nivel. A ver, ¿hay batalla ahí fuera? ¿Hay batalla ahí fuera? Vale. Me está enviando todas las tropas el verde, pero ya le hemos hecho mucho daño. Voy a destruir su centro urbano. Aunque lleve héroe y eso me ayude a capturar más fácil. Vale, ya está. ¡Victoria! ¡Guau! Bueno, 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 bueno. Pues ahí tenemos la ciudad del romano. Es que el de la derecha, tío, había crecido muy lento. Muy lento. Pero vale, guay. No, a ver, el romano nuestro lo ha hecho muy bien. Y era mi primera, mi primera partida en este juego. Media hora, según nos pone por aquí. El juego este 0 AD. En fin, espero que se haya encantado. Desde luego ha sido una imagen poderosa la que hemos visto con mi ciudad, con el invader del romano, con las tropas en carro del persa. Y nada, al final, con un último raideo, porque daba mucho miedo la ciudad. Del contrario, porque se había pillado un muro enorme. Pero, sin embargo, luego parecía que no era para tanto. O sea, porque no había acabado el muro. Había hecho un muro delante, pero eso, ¿eso de qué te sirve, no? En fin, meted un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y nada, que os dejo linkazos en la descripción. Todas mis redes sociales para bajaros este juego. Y también a la tienda, para esas camisetas sudaderas y hasta tazas de mayor CT Gaming. Si tanto os mola lo que hacemos por aquí. Que además también es un apoyo extra que recibe el canal. Pues nada, nada más que comentar. Espero que os molen estas temáticas históricas. Que os traiga buenos juegos de estrategia como este. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! ¡Gii-ha!